Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 26 grados, mínima de 15 grados y el cielo se mantendrá al monolado. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, instituido en el 2007 por la ONU, con el objetivo de reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. La información del calendario de pagos del ANSES, jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos, Deneis terminados en 4, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, Deneis terminados en 4, asignación universal por embarazo, Deneis terminados en 2, asignación por prenatal y maternidad, Deneis terminados en 4 y 5, asignaciones familiares de pensiones no contributivas y asignaciones de pago único para todas las terminaciones de documento hasta el día 11 de noviembre. El Hospital Iliazara Renamota informa que el próximo viernes 18 y sábado 19 de octubre, la doctora Mónica Milani realizará consultorio de endocrinología y diabetes destinado a la comunidad. Los turnos se brindarán el día viernes a partir de las 6.15 de la mañana en el servicio de admisión de adultos de manera presencial. Para agentes sanitarios, los turnos se brindarán el día jueves 17 de octubre. En todos los casos, concurrir con DNI y usar barbijo. Desde este lunes, la Secretaría de la Mujer, Familia, Igualdad y Género atiende en sus nuevas oficinas. Las oficinas están ubicadas en el maestro al número 397. Se atenderá en tres horarios de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, de 14 a 18 horas y de 18 a 21 horas. El equipo técnico de esta Secretaría está conformado por cinco abogados, dos psicólogos y una médica psiquiatra, quienes brindarán la contención y el seguimiento de aquellas mujeres que se acercan y son víctimas de violencia. Además, se trabaja en forma conjunta con las áreas de la Policía de la provincia, la Unidad de Violencia de Género, el Juzgado de Violencia de Género, el Hospital Elías de la Redamota y Zona Sanitaria 3. Aquellas personas que requieran comunicarse pueden hacerlo al 3825-5208-66. También en el turno noche funcionará la Dirección de Género y Diversidad de 18 a 21 horas. Campeonato Sudamericano de Mountain Bike. Este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, en Valcarce, tres chilesiteños lograron hacer podio en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike. Se trata de Joaquín Vera, campeón en categoría Sub-23, Agustín Durán, bicampeón en categoría Elite, y Alejandro Durán, campeón en categoría Master C1. La Secretaría de Turismo dio a conocer el balance del fin de semana extralargo en Chilecito. La ocupación hotelera tuvo un 70%, noches promedio de Pernote 2, ocho buses con 348 excursionistas nos estuvieron visitando durante este fin de semana. El principal afluente fue del turismo nacional, con visitantes provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, quienes aprovecharon para disfrutar de los encantos de nuestro valle. Los atractivos más elegidos este fin de semana fueron el Cable Carril, Estación 1, 2 y 3, la Tambería del Inca y diversas bodegas. Vialidad Nacional informa que se solicita extremar las medidas de precaución al circular por Ruta Nacional Nº 40, Tramo Nonogasta-Chilecito. Personal de Vialidad Nacional realiza tareas de señalamiento horizontal. Solicitan acatar las indicaciones de los banderilleros, disminuir la velocidad al transitar por el tramo a fin de evitar sinistros, luces bajas encendidas siempre. Convocatoria de varones para integrar el ballet folclórico juvenil madre americana. Requisitos, sostener entre 15 y 25 años de edad, tener disponibilidad para cumplir con ensayos y actuaciones, no hace falta experiencia previa. Presentarse con ropa cómoda, agua y pañuelo los días 15, 16 y 17 de octubre a las 20 horas en el Salón San Pablo. Doña Tona Páez tendrá su libro, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Cultura, trabajan en la edición de un material bibliográfico que cuente la historia de vida de una de las hacedoras culturales más importantes del departamento. Así se puso de manifiesto en una intervención en la carpa de los libreros en la Plaza Cabellos Federales, donde Toña Páez plasmó su amor por la chaya, las coplas y las vidales y la importancia de mantener la tradición. El comisario mayor Hugo Escudero destacó la importancia de la incorporación de nuevo personal egresado de la Escuela de Cadetes de Chilecito que ya culminaron con el ciclo lectivo 2024. Estamos esperando con ansia que estos nuevos policías ingresen a la fuerza para, como les decía anteriormente, reforzar todas las tareas preventivas que nosotros queremos llevar adelante acá en esta regional. De hecho, ellos ya el día 30 finalizaron con el ciclo lectivo, ahora el día 24 es el acto protocolar, donde ya se espera el cierre definitivo del ciclo y ya esperarán ellos por parte del Ejecutivo Provincial el nombramiento. Hasta aquí la información desde la Ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.